Bueno, Maru, ya nuestros pancakes están adelantando. Entonces, mira, mira qué bonita quedó la... Con el whisk queda mejor que con la cuchara que estábamos usando. Sí, 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 pero había como resolverlo. Sí, no, pero está bien. Ok, tenemos ya el fuego, tenemos el sartén con aceite que tiene dos cucharadas y hemos puesto harina, azúcar, polvo de hornear, huevos, hemos separado los huevos, hemos batido las claras, todo eso. Y Mayra me peló una manzana que ahora tengo que cortar. La tengo que cortar finita. Pero mientras tanto podemos ir haciendo un pancake, ¿verdad? A ver cómo nos sale. Entonces yo te voy a explicar. ¿Esto estará caliente? Ya no, hay que dejar que caliente. Ahí termino. ¿No está caliente? No, todavía, yo no lo siento. ¿Tú sabes cómo es que uno sabe que está caliente? Mete el dedo. No, no, mételo tú. ¿Yo no? No, o sea, tú coges y pones la mano sobre el aceite, ¿verdad? Y cuando ya, cuando tú cuentas hasta 10 y no aguantas, es que está caliente. No digas, ¿verdad? Es más rápido tú metes el dedo. Ok, entonces, déjame ver si está caliente. Yo creo que ya está caliente, ¿verdad? Sí, hombre, está haciendo burbujas. Sí, hombre, y después queda todo enchumbado de aceite. No, 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 eso no va a quedar tú, ¿verdad? Y además de eso, tú tienes un sartén a entender. Bueno, entonces, para hacerlo, vamos a hacer un panqueque que quede gordito, ¿ok? Lo va a ser gordito, ¿ok? Sí, lo quiero que sea gordito. Ok, ok. Mira, voy a echar como una cuchara, un poquito más, ¿verdad? Oh, no, ya, es un panqueque. Es que tú vas a ver lo que vamos a hacer. Ok, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a ver lo que vamos a hacer. ¿Y yo voy a poder virarlo así? No, tú vas a ver. Entonces, voy a coger el cuchillo. Ajá. Mira, Maru, voy a partir mi manzana en dos. Ok. Y voy a cortar. Estuve finita. Ah, yo pensaba que era más finito. No, podría ser más finito, pero necesitaría una mandolina. Ah. Ok. No, está bien. Pero no tan gorda. No, y el pancake, el pancake comienza a hacer burbujitas arriba. Sí, pero entonces tú vas a ver lo que vamos a hacer. Sí. Tenemos que después, cuando ya creemos que está un poco cocido, vamos a ir levantando el borde para ver si está doradito por debajo. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí es que empezamos. Cuando, ajá. Pero tengo que ponerle la manzana primero. Sí, pero cuando se vaya separando, se va redondeando en el borde. Sí, pero mira lo que yo tengo que hacer ahora. Y todas las manzanas, ¿tú se las vas a poner aquí? Mira, mira. Ahora vamos a ponerle las manzanas como si fuera una tarta. ¿Tú ves? Vamos a hacer esto. Es un pancake decorado. Eso no es cualquier pancake. Mira, mira. Vamos a poner manzanas, manzanas. Vamos a poner manzanas aquí. Fíjate. Ah, pero eso, señores, esto es un pancake. Entonces necesito más manzanas. Déjame ver, espérate. Ah, pues como una flor. ¿Y ya casi está? Sí. Tengo que casi virarlo. Ay, 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 ay. Que se me va a pasar el tiempo. O sea, lo bajas un poquito. Espérate. Déjame ver cómo está por debajo. ¿Crudo? No. Ya está. ¿Y cómo tú lo vas a virar? Oh, muy fácil. Vamos a hacer así. Pómerlo a medio. Ya está en medio. Ok. Entonces. Ay, 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 ay. Dios me ayude. Por Dios. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Yo me quedo en eso. Ay, pero qué elegancia tiene ese pancake. Eso no es cualquier pancake, señores. Damas y caballeros, es aquí el pancake. Super con pancake. Entonces, lo pusiste en medium. Sí. Y vamos a esperar ahora que se cocine la manzana y que se cocine el pancake. Y entonces lo viramos ahí en nuestro plato. Ah, por eso es que yo le decía, vamos a hacer mucho pancake. Ah, te sorprendí, te sorprendí. Damas son dos. ¿Tú se lo vas a hacer a tus nietos? No. Porque tú no lo vas a virar. Tú no lo vas a virar. No, yo lo viro. No solamente así, yo lo viro así. Ah. Como la pizza. Ahora las cosas, vamos a ver cómo va a salir, ¿verdad? Esa es una cosa, sí. Sí. Esa es una cosa que tenemos que ver con nosotros. Claro, pero fíjate que nosotros estamos aquí cocinando, ¿verdad? Pero, ¿tú no te estás divirtiendo? Oh, sí. Ah, y estás aprendiendo. Lo importante, lo importante es que nosotros aprendemos, ella enseña, nosotros aprendemos con un caché, porque mira que eso es un pancake. Ahora vamos a dejar que se cocine, vamos a dejar que se cocine. Tú lo dejaste. ¿Y qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Hacemos dos? Claro. Tú no sabes el público que hay aquí, esperando. Sí. Entonces. Y hay que mandarle al padre. Ay, el padre Kennedy, a él le gusta comer bien, yo creo, ¿eh? Sí. Yo como que él, como que, él tiene como, 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 como que el apetito de él es un poquito alborotado. Que quiere venir para acá. Ah, dijo que venía a cocinar con nosotros. Sí, sí, claro. ¿Y qué hará, eh? Ah, yo no sé. ¿Sabes lo que, lo que yo, lo que tengo que saber, por ejemplo, eso es una cosa que se me pasó, que lo voy a hacer con el próximo, que voy a probar un poquito la masa, a ver cómo está de sal. Ten cuidado si se te quema. No, yo creo que no. Yo creo que todavía no. Es que, como tiene manzana, tú ves, yo quiero como que se cocine un poquito. Que se cocine la manzana. Pues mira, Hortensia, sí, se puede probar la sal, pero acuérdate también que como tiene... Pero fíjate que al hecho de tener esa agua carbonatada, le da como a la masa una consistencia diferente. Y además, oye, después que tú le pongas el siro, le pongas... O azúcar glas. Azúcar glas. Ya, también. Lo volteamos, a ver cómo está. ¿Eh? Lo volteamos, a ver cómo salió. Yo no sé. Bueno. Ese es el plato donde se va a servir. Sí, pero es ahí que lo voy a poner. Ah, ok. Ay, mi madre. Es que yo quiero que quede bien. Espérate, yo me voy a ir de aquí, yo me voy. No, lo que yo quiero ver si está cocinado bien de este lado. Claro. Ay, sí, se me pasó. No, quedó perfecto. Quedó perfecto. Quedó perfecto. Míralo. Porque está doradito, pero no importa. Bueno, por el próximo lo dejamos menos. No. Pero eso es lo bonito que tiene, que tiene la manzana, que tiene todo. Y le pongo el azúcar enseguida, ¿no? Sí, claro. Y así se funde el azúcar. Hay que poner dos cucharadas más de... ¿De qué? Espera. ¿Están gordos? ¿Tú los quieres? ¿El qué? ¿El panqué? ¿Que tú quieres ponerle dos cucharadas más? Mira, no, no. ¿Y qué? ¿De cucharadas de qué? Ya. Espérate. Es que el azúcar está... ¿Qué? Ok. Eso tú, Joroncito, no me gusta. Ya, es que quítalo. Ok. Ok. Bueno, ahí tenemos, pero eso es como que quedó con mucha azúcar. Vamos a mejorar el otro. Ok. Sí, pero es así que se hace, por eso que se hace mucho. Ok. Ok, entonces vamos con el próximo. Ya, así está muy bonito. Ok, entonces lo tenemos en cuanto. No, espérate, déjame ponértelo otra vez. En medio, porque está muy caliente. Y vamos a coger, ¿dónde está mi aceite? Este es el de oliva, yo creo. Míralo ahí. Ah, este. Ok. Entonces, volvemos otra vez y le ponemos el aceitico. Mira. Uno. Y dos. Ah, y la manzana, que hay que cortarla también. Bueno. Ven, déjame cortarla. Que ya yo sé que no son tan, tan finas. Y entonces déjame, mientras tanto, también tengo que mover la tapa. Ok. Ok. Tú sabes que yo tengo una vecina que es una señora mayor. Ajá. Y yo cada vez que hago algo en mi casa, siempre yo le llevo alguito. Y ella también, cuando ella tiene cualquier cosa, también lo lleve a mi casa. Y cuando yo le llevo de esos panqueños, me dicen, mmm, pero hoy se está desayunando de domingo aquí. Ah, Jesús. Mira, así está muy flaca. ¿Eh? Así está muy flaca. No, no importa, la cosa es que queden a media lunita. Ok. Mira, Maru. Ok. Aquí se va. Ok. Ok. Perfecto. Medium, lo vamos a tener ahí. Y yo voy a ir limpiando aquí mi tapa para volver a voltear. Para voltear otra vez. Tu tapa. Sí. Y yo estoy aquí cortando la manzanita en media luna, pero la estoy poniendo un poquito más fina, quizás. Quizás la estoy poniendo un poquito más fina. Que no importa. No importa, Maru. No, eso es una técnica la mía. Mira, mira. ¿Eh? Mira qué técnica. Ah, muy bien. Entonces vamos. Ay, se me está pasando ya. No. Sí. 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 Vamos a poner la manzana. Vamos, yo la voy a ir poniendo. Vaya, poniendo. Aquí, aquí. Lo que hice fue que la saqué del fuego para que no se, para que no se me quemara. Vaya. ¿Quieres más manzanita? Sí, toda la que tú me puedas dar. Ok. Ya, esta está muy chiquita. Ya, esta va a pasar. Y el otro lo vamos a dejar sin la azúcar para que se vea la manzana. Ok. ¿Y el otro le podemos poner si no? Ah, no, claro. ¿Tú cómo que te la estás comiendo? Yo no. Sí, sí tú. Ya me quita. ¿No quieres otra? Bueno. Esa está linda. Ya. Ok, ya. Mira, es como cuando usted prepara una tarta. O sea, usted va poniendo la manzana y usted decora su ruedita de manzana como usted quiera. Entonces, todavía no está, ¿no? ¿El qué? ¿La de abajo? Estamos bien de fuego ahí, sí. Ok, en medio está ahí. Sí. Sí, es mejor porque así se cocina y no se... Y no se pasa. Y no se quema. Porque fíjate, lo bonito es, fíjate, la manzana se cocinó. Lo que pasa es que la manzana se cocina y se ve como en una orlita. Sí, o sea, se ve como... Y además tiene la fruta. Claro. O sea, que ya es un pancake que está completo. Es un desayuno que está completo. ¿Y cuántos pancakeitos vamos a hacer? Déjame ver cómo estoy por debajo. Todavía le falta un poquito. Le falta un poquito, pero no mucho. Un poquitico le falta. Ay, mamá, cuando ya vuelva a ver a eso. Ese te va a quedar mejor. Ese te queda mejor. Ay, mira que yo tengo papel, yo tengo sucio. Mira. Ah, tú ves. Mira. Ya yo me comí mi manzanita, mi dosis de manzana. Mi ortencia. Dime. Ese va a quedar mejor. Porque tiene menos líquido. Y se está separando. Tú ves. Vamos a dejarlo cocinar un poquito más. Levanta a la vez. Mira. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ir por los bordes y mirando. Ahí ya. Ya. Ta, 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 tan. Ahí. Ta, 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 tan. Ahí voy. Ahí vamos. Pongo mi tapa. Volteo. Ya salió. Ese. Y lo echo ahí. Ese sí está lindo. Y ahí tenemos nuestro. Ves que te queda más bonito ese. Ese quedó más lindo. Bueno. Bueno, no importa, pero están igualmente buenos. ¿Y dónde lo vamos a poner este? En otro platico azul. ¿Y tú lo tienes? Sí, señorita. Ah, ok. Un ayudante. Ay, mamacita. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo va esto? Mira, la despensa de nosotros. ¿Les gusta esta receta? Tía Bati debe estar mirando, eh. No, mira. Me debe. Dime. Tía Bati, déjame, déjame. Claro, claro que tía Bati está mirando. Ellas están mirando. Tú te bailes el sexito. Mirando ella misma. Sí. Mirando ella misma. Ah, porque ella dice, Mayra dice que con mis canas me parezco a mi tía Bati. Y yo me siento muy contenta. Pero toda la, mi mamá se dejó sus canas, se las dejó mis tías. La única tía Asunción fue la única que nunca se dejó las canas. Dijo que se murió con rubia. Es que cuando somos rubias, somos rubias. ¿Qué te digo? Esa murió rubia. ¿Qué te cuento? Pero después todas eran muy lindas y se parecían inclusive una con otra. O sea, que yo ya me parezca a ellas. Para mí es un orgullo. Seriamente. Seriamente tú te estás que pareciendo a una cocinera de verdad. Realmente las canas son muy bonitas. Y si uno tiene su pelito, ¿cómo se llama? Con un cortecito bonito. Es muy bien y además de eso lo práctico que es. Ah, no. Uno mira, Mayra, te lo juro. O sea, ya yo no tengo que ver. Tú sabes que el tinte a mí me hacía daño. O sea, se me caía el cabello. Y también, o sea, era un, hay que, eso es un compromiso casi. Sí, serio, serio. Así que ya yo soy una mujer libre. Serio que la gente. Ahora vamos para el plato. ¿Va a servirlo? Sí, vamos a ver. ¿Cómo va? Sí, yo creo que ya está listo. Sí, ya se está. Entonces voy a poner mi plato aquí. Ahí me va a romper el plato. Y aquí quedó. Déjame verlo. Míralo ahí. ¡Wow! Déjame verlo. ¿Dónde está la manzanita? Ahí está. Una semillita. Ok, ya. Ok. Entonces ya tenemos dos pancakes. Podemos hacer otro. Y yo creo, ¿tú quieres que haga otro? No, no, no. En la próxima vamos a seguir trabajando. Ah, no, pues seguimos porque todavía nos falta un pancake más y nos falta también la tostada. Las tostadas con aguacate. El otro desayuno. Y nos vamos. Nos vemos. ¡Gracias por ver el video!